¿Qué tal, cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a nuestro avance informativo en Terce, cómo están las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. Al concluir su gira por China y Australia, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México es un país abierto al mundo y su presencia en foros internacionales es necesaria ya que se ha ganado su lugar. Porque somos un país abierto al mundo. Somos un país en donde la derrame económica, los empleos que se generan, dependen en buena medida del crecimiento global. No somos un país aislado ni cerrado. En conferencia de prensa, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que el gobierno federal ha sido solidario con las familias de los 43 estudiantes normalistas y ha cumplido con su responsabilidad de hacer justicia. A quienes hay que condenar por estos hechos son a los criminales. A quienes hay que señalar y condenar son precisamente a los responsables de estos actos abominables. Y es en lo que venimos trabajando. Pero esto sin duda se complica cuando quienes expresando solidaridad lo hacen fuera del orden. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, recibió con satisfacción las disculpas por parte del gobierno del Distrito Federal. Le pidió que no se repitan los hechos ocurridos la noche del sábado cuando un estudiante fue lesionado por arma de fuego a manos de un agente ministerial de la Procuraduría Capitalina y aseguró que la violencia no es el camino para resolver los problemas que atraviesa el país. Se dictó autodeformar prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado. Abarca Vásquez se encuentra recluido en el penal del altiplano en el Estado de México. La Secretaría de Turismo informó que de enero a septiembre de este año, el ingreso de divisas a México por visitantes internacionales registró un crecimiento de 17.4% respecto al mismo periodo de 2013. El fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, solicitó la renuncia de Carlos Navarrete y de todo el Comité Ejecutivo Nacional del Sol Azteca, tras afirmar que el partido atraviesa por la peor crisis de su historia. Por su parte, Carlos Navarrete planteó que sea el Consejo Nacional el que debata y evalúe la propuesta para que se tome una decisión colegiada y no cupular. A través de una carta, solicitó un encuentro con Cárdenas Olorzano para analizar la situación. Este lunes, a partir de la medianoche, se podrá ver la lluvia de estrellas fugaces leónidas, uno de los espectáculos celestes más interesantes del año. El fenómeno se produce cada año a mediados de noviembre, cuando la Tierra pasa a través de los escombros del cometa Tempel-Tutl. El Instituto de Astronomía de la UNAM calcula que se podrán observar unos 15 objetos por hora. En el mundo, en Atenas, Grecia, se registraron una serie de disturbios tras la conmemoración por los 41 años de la revuelta universitaria politécnica que supuso el final de la dictadura. Más de 20.000 personas participaron en la marcha que se dirigió a la embajada estadounidense en protesta por las relaciones que había entonces con el régimen de la época. Y en los deportes, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, el binomio compuesto por los mexicanos Emilio Morales y Álvaro Sánchez, ganó la medalla de oro en rifle de aire, en la competencia de 50 metros y tres posiciones por equipo. Gracias por habernos acompañado en este avance informativo. En una hora, Maite Noriega lo espera con las noticias más importantes de México y el resto del mundo. Esto fue México al Día, lo esperamos.